Hola que tal, yo soy tu amigo Roku y esta ocasión te tenemos el tema de mayor interés, esteroides anabólicos explicado por Kevin Sánchez. Entonces bien, vamos a empezar con el tema que ya lo estuve poniendo ahí sobre mi moro. Pues nuevamente, buenas noches, mi nombre es Kevin Aarón Sánchez Rico y el día de hoy les voy a hablar un poco de esteroides anabólicos androgénicos y los fármacos más usados. Entonces vamos a empezar a hablar de algo que es muy común dentro del culturismo que es la testosterona. Bueno, por empezar la testosterona la puedes considerar como una prohormona. ¿Y qué es esto? Realmente la testosterona cuando es liberada y secretada por las células de Leydig a nivel testicular, estimulada por la hormona leuterizante o glutotropina a nivel de hipófisis, mandada por el hipotálamo, va a ejercer acciones. Pero esas acciones, ¿qué va a tener en el cuerpo? De lo que nos interesa a todos los que somos del mundo del fisicoculturismo, esta prohormona que es la testosterona va a tener un alcance o va a llegar a una molécula que se llama 5-alfa reductasa. Y esta 5-alfa reductasa a la hora de convertirla o reducirla en su forma activa que es la dihidrotestosterona, pues va a empezar a hacer efectos fisiológicos en el cuerpo. Y estos efectos fisiológicos que a ti te importan, se le conocen efectos fisiológicos mitógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a activar genes para la síntesis de nuevas proteínas o síntesis de proteínas, hablando generalmente. ¿Qué proteínas te importan regenerar o sintetizar? Aquellas proteínas que degradaste o lesionaste con el entrenamiento. Entrenamiento, que podemos hablar rápidamente que podría ser actina, miocina, titina, alfamiocinina, miocinina, alfactinina, beta, todo eso, ¿no? Que realmente, pues tú lo verás en algún curso de entrenamiento. Lo que te debe de importar es que esta hormona, desde dosis, desde 125 miligramos a 250 miligramos semanales, te podrían ayudar para ver cambios dentro de tu físico, tanto si quieres volumen como si quieres definición. ¿Y qué es la parte importante? Que algo que me enteraba el otro día es que una persona dijo, dentro del gimnasio, es que hay diferentes tipos de testosterona. Y esto no es real. Realmente lo que pasa es que la molécula de testosterona, a la hora de que la farmacéutica hace este fármaco, pues le adhiere grupos ester. ¿Y esto para qué? Para que la vida media en el cuerpo, pues alcance más o dure más. Entonces debes de conocer que estos esteres, o estos grupos ester que se le añade, tienen un juego importante en la osmolaridad del cuerpo. ¿Y qué es esto? Que va a jugar con el intercambio hídrico que hay dentro de la célula y afuera de la célula. Por eso es que cuando un ester dura más fuera de la célula, va a traer agua. Y por ende, podrías empezar a retener líquidos. ¿Como cuál sería uno de estos? El enantato de testosterona, que tal vez tú comprarías en la farmacia como primo testón. Te podría causar esto de retención de líquido. Aunque, aunque, tienes que tener en cuenta que la retención de líquido puede ser a nivel de tejido adiposo. El tejido adiposo va a guardar un 22% de agua. Depende de la bibliografía. Aunque, debes tomar en cuenta que usando este tipo de fármaco, podría ser simplemente o meramente en volumen. O puedes ocupar otro tipo de testosterona, que tenga un ester que dure menos en el cuerpo. Y por ende, no te haga retener tanta agua como el propionato de testosterona. Aunque, debes tomar en cuenta que en el caso del enantato de testosterona, te va a durar subida media entre 10.5 días. Mientras que el propionato de testosterona te va a durar 4 días. Esto te va a ayudar a que los efectos fisiológicos de la testosterona actúen más rápido. Pero, ojo, ten cuidado porque tal vez la testosterona va a sufrir de un cambio. El cambio que se le llama la aromatización. Y esta está dada por una molécula del citocromo P450, denominado C19, como aromatasa. Y lo que va a pasar a esta aromatasa, es que cuando se sintetiza la testosterona a nivel fisiológico, cuando llega de la hidroxihidroidehidroxixogenasa esteroidea, convierte a androstenediona. Y a la androstenediona llega la 17-beta hidroxilasa, para convertirla en testosterona. Y lo que hace esta aromatasa, es que va a convertirla a la androstenediona, pero a su otra forma no activa y armada, estrana. Y este estrano, se va a convertir a estradión. Entonces podrías tener, en tus receptores estrogénicos, algo llamado como ginecomastia. Y esto es un efecto secundario, que no te gustaría pasar. Pero, en fin, esto lo tienes que tomar en cuenta para saber que fármacos, en el posiclo, durante el ciclo, vas a utilizar, porque en el caso del tamoxifeno, va a inhibir un receptor de nivel estrogénico a nivel mamario. De hecho, se le conoce como un CERF. ¿Qué es un CERF? Es un modulador selectivo para receptor estrogénico. Entonces, podrías encontrar otro fármaco, llamado Arimidex, que lo compras como Anastrosol, y lo que hace es inhibir la aromatasa a nivel de androstenediona. La androstenediona no sería al vía de la estrona, ni al estradión, y seguiría su vía. Entonces, puedes, de dos maneras, evitar la ginecomastia. Pero entonces, bien, algo de las cosas que se llegan a preguntar es, ¿cómo puedo combinar? ¿Sí es lo que puedo combinar? ¿Cuándo no combinar? ¿Cuándo sí combinar? Y, de manera concreta, ¿cuál es el parteaguas que te voy a empezar a decir cuándo llamo usar fármacos? Que es una cultura que algunas veces, o en muchas ocasiones no se vive en México, que es tener a la mano y culturalmente hacer una revisión periódica de tus indicadores bioquímicos. ¿Qué es esto? Las pruebas de sangre que te llegas a hacer es cómo se ve afectado el hígado, el riñón, el páncreas, y, de hecho, también si este tipo de sustancias podría estar afectando a nivel psicológico, ya que con este tipo de sustancias alteras muchas situaciones, dentro de las cuales vas a tener una sensación de bienestar, una sensación de yo todo lo puedo. De hecho, te vas a sentir el más fuerte del mundo, que esto te podría ocasionar problemas si no sabrías controlar estas situaciones. Pero eso no nos interesa tanto, lo dejaremos de lado. ¿Qué debes de comprender? Que a la hora de combinar fármacos debes de evitar riesgos o evitar efectos secundarios o disminuirlos. Porque sí, dentro del uso y el abuso de esteroides anabólicos androgénicos, pues podrías obtener efectos secundarios negativos que tú no quisieras. Entonces, desde una parte podríamos tocar esto. Cuando quieres elegir fármacos o combinarlos, combinarlos, deberías de elegir tal vez, si vas a elegir un fármaco que te irrita mucho el hígado o que es más hepatotóxico, deberías de combinarlo con algo menos hepatotóxico, que tal vez no te va a hacer ganar tanta masa muscular, pero sí te podría ayudar a controlar la ganancia de masa muscular sin la retención de líquidos. En un ejemplo, podríamos decir esto. Si yo eligiera utilizar oximetolona, que es el anabólico androgénico esteroideo oral, más hepatotóxico, lo elijaría combinar con algo menos hepatotóxico, tal vez con un éstano solo inyectable, que sí es hepatotóxico, pero menos que la oximetolona. Y ojo, tal vez lo podrías combinar en volumen con alguna testosterona. Si sería muy fuerte, tendrías tal vez más efectos secundarios, pero cuando dices que ya vas a parar el ciclo con un tipo de ciclo fuerte, es cuando en tus exámenes de química sanguínea te reporta tal vez una lipoproteína denominada como LDL, que le conocen allá para los cuates como colesterol malo, o sea, elevada, porque este colesterol malo tiene una afinidad eléctrica con los vasos o el endotelio de los vasos, entonces podría provocar una teroma o que se te hiciera forma unos trombos, a nivel sanguíneo, y eso no te gustaría si llegara al corazón, si llegara al riñón. Podrías tener efectos cardiovasculares o podrías tener efectos en el riñón. ¿Qué fármacos hay? Hay fármacos derivados de la testosterona, tanto inyectables como orales, a lo que se llama 19-nortestosterona, que tienes que tener cuidado, porque esta 19-nortestosterona también se le conoce como, o tal vez podría trabajar como un CERN, o tendría que tener efectos sobre el receptor estrogénico. ¿Qué podría pasar? Que agravaras los efectos estrogénicos dados por un efecto androgénico, es decir, tal vez el decanoato de nandrolona por sí solo no te daría ginecomastia, pero si tú ya presentabas ginecomastia y tú adquieres decanoato de nandrolona, perdón, o la nandrolona por sí sola después de haber tenido ginecomastia, te podría agravar o acentuar estos problemas. ¿Sale? Dentro de estos fármacos podríamos tener la trambolona, el decanoato de nandrolona, entre otros. Aunque tú debes de conocer cómo es que se adhieren a diferentes receptores y qué ganancias musculares, porque hay fármacos que vas a ver ganancias musculares a corto plazo, de dos a cinco semanas, o fármacos esteroideos, anabólicos, androgénicos, que te podrían hacer ver cambios de ocho hasta doce semanas de usarlo. Y tienes que tener cuidado porque la irritación del hígado podría ser o verse, pues, presente. ¿No? Entonces, algo que también te interesa, ¿qué es? Entonces, a la hora de combinar un fármaco, deberías de tomar en cuenta cuánto te vas a poner de cada fármaco, porque si una dosis mínima y una dosis máxima que se te puede dar para ver efectos benéficos dentro de la masa muscular sin que tengas efectos secundarios, podría ser la clave o la llave para que tú pudieras estar mucho tiempo con un esteroide anabólico androgénico, como hablando, más de doce semanas, sin verte afectado. Entonces, bien, ¿qué pasa? Muchos llegan a creer o hay ciertas bibliografías que te dicen que va a haber clase 1 y clase 2 de fármacos. Esperen que el camarógrafo ya se canso. Entonces, bien, ¿qué estaba diciendo? Bueno, tenemos una pregunta, dice Alejandro Acosta Malváez. Para la grasa en pecho encostado, más que en la frontal, ¿qué fármaco puede ayudar? Ya que la acumulación de grasas en algunas zonas es por causas hormonales. Mira, realmente una quema de grasa localizada no existe. Que aunque tú debes de tomar esto en cuenta, el tejido adiposo, al tener un tejido adiposo pardo y blanco, el contenido blanco sobre el pardo, deberíamos de hablar que genéticamente cada quien tiene distribuido este tejido adiposo y se va a ir perdiendo de la manera que vas perdiendo el porcentaje de grasa. ¿Cuál es la única manera de quitar grasa de manera localizada? Pues tal vez una liposucción. Tal vez ahí podríamos hablar. De hecho, en el culturismo, cuando empiezas a preparar una persona, hay zonitas donde no pierden grasa y comúnmente hasta la depletación es donde se va toda la grasa. Entonces, algo así como que decir específico, fármacos, no. Tal vez vas a encontrar dentro de la mesoterapia algo que se llama fosfatidil colina, que lo que hace, por decirlo así, es necrosar el tejido adiposo, que es muy fuerte y para venderlo necesita receta médica. Entonces, no sé si contesté tu pregunta. Espero que estés muy bien. No sé de dónde seas. Acá en México hace demasiado frío. ¿Hay alguna otra pregunta? No. No. Entonces, vamos a proseguir. Algo que me llamó la atención fue la forma en que tú preguntaste. Entonces, quiero mencionar que sí, no se recomienda el uso de estas sustancias anabólicos, androgénicos, esteroideos, hormonas del crecimiento o insulina por fines de fisicoculturismo. Pero eso sí, si las vas a usar, que sea de la manera más adecuada. Y de la manera más adecuada tendría que ser con estudios químicos de sangre, porque al tanteo no se podría saber qué es lo que está pasando. Entonces, por consiguiente que estamos en esteroides anabólicos androgénicos, vas a tener dos tipos, los que hacen acciones mitógenas o promueven señalización dentro de los genes para promover la síntesis de proteínas, y vas a tener una clase que se le conoce en una bibliografía como clase 2, que yo les llamo anticatabólicos, o que inhiben la vía del cortisol. ¿Esto qué pasa? Que si tú durante el entrenamiento liberas cortisol para utilizar las proteínas, haces el proceso de proteólisis para mandar aminoácidos al torrente sanguíneo, esto lo genera el cortisol o los glucocorticoides. Y realmente, si tú metes un fármaco que inhibe la vía de los glucocorticoides, pues ya no estarías degradando proteínas para llevar aminoácidos a la sangre, y por ende, pues ya no tendrías una degradación del músculo. Entonces, ¿qué podrías decir? Siempre estarías ganando o ganando. Y este tipo de fármacos lo ocupas cuando comúnmente estás en definición. ¿Por qué? Porque haces primero una dieta hipocalórica, ya sea por grasa o sea por hidratos de carbono. Entonces, cuando bajas esa dieta o cuando llevas una dieta hipocalórica, tal vez, aparte de que se pierde el glucógeno de la masa muscular, podrías encontrarte que vas a empezar a disminuir tu músculo. Entonces, con un tipo de fármaco anticatabólico, podrías evitar este efecto secundario. Aunque si tú bloqueas el cortisol, que dentro de su ciclo cicardiano, su pico es a partir de las 8 de la mañana, es la hormona que te hace despertar. Sin hablar de alarma, ¿no? Si pones tu alarma, pues esa hormona no va a estar tan activa. Entonces, sin verse afectado el cortisol, a la hora de que tú inyectas un inhibidor de cortisol, mucha gente te va a reportar que le cuesta trabajo despertarse o levantarse en la mañana y que sufre de cansancio crónico. Y a eso súmale que tienes una dieta hipocalórica que el entrenamiento se vuelve exhaustivo. Entonces, para poder hablar de anabólicos, androgénicos y esteroideas, tenemos una super gama completa y a la hora de elegir uno tendríamos que hablar uno por uno sobre el riesgo hepático, el riesgo en el riñón, el riesgo sobre la hipertensión arterial. Porque podríamos hablar de esto, ¿cómo se asocia que tú tienes una enfermedad a nivel riñón por esteroides o por hormona? Porque van a afectar la presión arterial y recordemos que la presión arterial se eleva a causa de la elevación de unas hormonas o de una vía llamada reina angiotensina-aldosterona. Y en esta producción vas a encontrar algo que se llama angiotensinógeno. Que el angiotensinógeno, a nivel de los podocitos en el riñón, los va a matar o va a hacer necrosis. ¿Y esto qué va a pasar? Que el riñón va a empezar a fallar o la filtración glomerular va a empezar a disminuir. Entonces, ojo, realmente no hay un estudio certero que te diga que por consumir mucha proteína se dañe. Aunque sí existe algo que se llama fuerzas de Starling, que es la presión osmótica con el color de osmótica, pero no, no hay un estudio que te diga que en un riñón sano con proteína se vaya a dañar. Pero tal vez con anabólicos, androgénicos, esteroideos y principalmente con hormonal crecimiento podrías tener efectos sobre el riñón. Entonces, ¿me dicen algo? No, nada. Saludos a todos, no sé, los que me estén viendo. ¿Qué dicen? Dice, el Winstroll de pot de la marca Drago de 100 tiene algunas reacciones malas en la salud y qué ventajas tiene. ¿Es cierto que al usar Winstroll no se puede consumir sal? Ajá, hay que ver. ¿Qué pasa? Yo, primero que nada, no te puedo hablar de marcas. Hablar de marcas o de laboratorios me metería en un problema. Lo que sí te puedo decir es que el Winstroll es un nombre que se le ponía a fármacos hace mucho tiempo y que ya no existe. Ahora lo que encuentras como tal es la sustancia llamada estanosolol y que está en riesgos a la salud. Pues sí, en un abuso, ¿no? ¿Qué es lo que mencionaba hace ratito? ¿Cómo es que puedes revisar si ya te está haciendo daño? Es con una prueba de sangre, con una prueba de examen general de olina. No hay de más. ¿Cuál es la desventaja? Que realmente muchas personas a la hora de ingresarse a utilizar este tipo de fármacos piensan que solamente es fármaco, posiclo, dieta. Y es fármaco, posiclo, dieta, médico, nutriólogo y entrenador. Y qué suerte para cuando tengas un entrenador que sabe de nutrición. Ahí ya tienes la suertísima. Pero, ¿qué es lo que te faltaría? Tus estudios de sangre. ¿Cómo dices que vas a dar un posiclo? Y que el posiclo, como lo dice su nombre, ciclo, hay que dejarlo donde empezó. Pero, ¿cómo sabes dónde empezó? Si desde el principio no pediste una prueba de deshidrogenasa esteroidea y no pediste una prueba de perfil hormonal de testosterona sérica y tampoco pediste qué tan irritado estaban el hígado ni el riñón. Entonces, tienes que tener cuidado. Porque algunas veces vas a encontrar estudios donde se te baja el colesterol, por decirlo así, bueno, que es el HDL, y sube el que le dicen malo, que es el LDL, que es lipoproteínas. Y si pasa esto, podrías tener efectos en el corazón. ¿Cuántos no hemos visto los fallecimientos de fisicoculturistas por abuso de estas sustancias a nivel cardíaco y a nivel renal? Entonces, si lo vas a usar, pues tienes que tener la conciencia. Lo del sodio, ¿qué pasa con lo del sodio? Tienes que tomar en cuenta que debe de haber una mínima cantidad de consumo de sodio. Porque, ojo, el sodio a nivel de la motoneurona o del sistema nervioso a la hora de conectarse en tu masa muscular, es el que te va a ayudar a la transmisión de ese potencial de acción. Y si tú tienes muy poca cantidad de sodio, ¿qué va a pasar? Vas a presentar calambres. Entonces, como dosis mínima de sodio, en estado... ¿Por qué te dicen esto con el guistrón? Porque con el guistrón en México se cree que es para quemar grasa. Y esto se te dice porque como bajas para competencia, pues muchos te dicen que con la sal, pues retienes líquido. Pero hay una cantidad mínima que va de 500 a 1,500 miligramos. Eso lo vamos... Perdón, de 500 a 2,000 miligramos. Y eso lo vamos observando individualmente. No conozco tu caso, pero espero haber contestado. ¿Sale? Entonces, prosigo. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Bueno, dice Lalo Estrada. Escribió, ¿qué ciclo recomiendas para definición y volumen? ¡Oh! Eso está muy padre. Lalo Estrada, buenas noches. Espero que estés muy bien. Desde que quiera que nos veas. Ahora, yo no recomiendo ningún de este tipo de sustancia. Obviamente, si las vas a usar, que sea de la mejor manera. Primero que nada, deberías estar controlado tu porcentaje de grasa. Si tienes un porcentaje de grasa elevado por la fórmula de Durnish y Wormley acoplada a BROSER mayor a 16 y quieres bajar tus porcentajes de grasa, primero sería con alimentación. Si ahora lo lograste con alimentación y entrenamiento, lo siguiente, tal vez, tal vez, podríamos decir como ciclo, que tal vez podrías usar tal vez un propionato de testosterona más una trembolona, revisando la supresión endógena de testosterona, más hormona del crecimiento. Y con eso tendrías más un déficit calórico en tu dieta. Que comúnmente lo que bajas es un poco de hidratos de carbono mientras la proteína sube. Esto para que la masa muscular se mantenga. Aunque tal vez vas a notar que vas a reducir un poco tu masa muscular, pero no es proteína, sino lo que estás perdiendo es el glucógeno que está dentro del músculo. Que recordemos que dentro del músculo vas a tener tres depósitos de glucógeno. Entre las fibras musculares, adentro de las fibras y por debajo del sarcohólico. ¿Sale? Espero haber contestado. Buenas noches. ¿Hay alguna otra pregunta? Usted dice, ¿el clomifeno es requerido para el post-ciclo? Clomifeno. El clomifeno comprado como homifin. ¿Cómo decirte que sí es requerido? No, si tú me hablas, no sé quién lo mandó, pero saludos. Si tú me hablas de qué es requerido, primero podemos hablar de dos cosas. La prevención y el uso por ya presentar síntomas. La prevención sería que después de terminar tu ciclo iniciaras con este tipo de tratamiento que lo que va a hacer es estimular a hormonas gonadatropinas como la FSH que es la folícula estimulante y la LH que es la leutonizante y va a ayudar a que el nivel testicular empiece a regenerar la producción endógena de testosterona. Recordemos que las células de Leydig están estimuladas por la LH y las células de Sertoli están estimuladas por la FSH. De la misma manera, tienes que tener cuidado con este fármaco. La dosis no debe ser muy alta, de 50 a 100 miligramos días después del ciclo diario durante, perdonen ya, dentro de 20 a 40 días porque una de las cosas que podrías presentar podría ser cáncer. Entonces, tú tendrías que estar vigilado de eso. Espero haber contestado. ¿Alguna otra pregunta? Dice, ¿consideras necesario el uso de esteroides o solo con la buena nutrición se cumplen los requerimientos? Lo que pasa es que ahí hay dos cosas. Yo te puedo decir que con pura alimentación y entrenamiento podrías tener un buen físico, un excelente físico. De hecho, por ahí tenemos a varios atletas que han llegado a competir a nivel natural sin hacer estas sustancias. Pero si tú me dices que quieres llegar al Mister Olimpia o tal vez a un evento más pequeño pero muy grande dentro de México, yo creo que al natural, pues sí puedes dar un gran de físico pero no de competencia. Y recordemos algo que vamos a ver en el curso de farmacología. Una cosa es que tengas la molécula, yo tengo testosterona, pero no es lo mismo que yo tenga testosterona a que tenga el receptor para la testosterona. El receptor de la testosterona se llama NR3A. Si tú no tienes receptor pero tienes testosterona, no va a surgir nada porque no hay quien la reciba. Es en el caso de cuando tienes diabetes o personas que sufren de diabetes, tienes insulina pero no tienes los suficientes receptores para insulina, la insulina no se va a aprovechar. Entonces, hay muchos factores. Entonces, pues ahí lo que te puedo recomendar es que te acerques con alguien que mínimo te pida tu nombre y que mínimo se preocupe por tu salud, te haga tal vez mínimo, te cheque la presión arterial para saber qué fármacos utilizar. También puedes hacer muchos estudios de laboratorio, clínicos, bioquímicos. Hay muchos indicadores como que si ya estás utilizando oximetolona en tu ciclo y empiezas a notar coloración amarillenta dentro del cuello o en la cara, podría ser itericia debido a el uso de esteroides anabólicos anabólicos, debido a irritación del hígado. Y también podría ser estimulada porque en volumen incrementas la alimentación. ¿Y qué pasa cuando incrementas la alimentación? Toda la secreción, tanto biliar, pancreática, se va a empezar a estimular y algunas veces no es lo suficiente y puede correrse por otros lugares u otros tejidos. Entonces, pues, para recomendarte algo yo tendría que decirte cómo estás de salud, cómo está tu economía, por qué los vas a usar y para qué los vas a usar. Si ya eres fisicoculturista competitivo y los has usado, la siguiente manera es como cada cuando los uso, cada que tus estudios de química sanguínea muestren que está saludable y que tu porcentaje de grasa no sea alto. Porque recuerda, si tienes una persona gordita o chubby, pues, ¿qué va a pasar? Que tal vez y posiblemente tenga efectos vasculares o tenga patologías dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, si tú conoces que los esteroides anabólicos androgénicos también están catalogados como protrombóticos o formador de trombos, como que no le vería mucho caso. ¿De acuerdo, profesor? Espero haber contestado. ¿Hay alguna otra pregunta? Ahí puedo decirlo. Puedo usar... Dice Eli Landín Ruiz, ¿puedo usar Trembo, Winstrol y Equipose? ¿Esos fármacos no retienen mucho líquido? No quiero verme muy hinchado. ¿Y puedo usar... ¿Y qué puedo usar de posiclo? Ah, ok. De que los puedes usar, los puedes usar. Cualquiera que tenga una jeringa hipodérmica que sepa inyectar, pues, te los puedes poner, ¿no? ¿Cómo decirte si te los puedes poner o no? Vamos a hablar en el caso de la trembolona y el estanosolor. Primero de la trembolona. Es un derivado de la 19-nortestosterona. Tiene un efecto muy fuerte sobre el receptor androgénico. Vas a ver muchos cambios del receptor androgénico como volumen. Pero, como está hecho de la 19-nortestosterona, va a tener afinidad por receptores estrogénicos. Entonces, la supresión endógena de testosterona se podría ver afectada. Y, como tal, podría agravar una ginecomastia o podría tener efectos secundarios. ¿Qué es esto? No, ojo, no es para todos. Tal vez te pase, tal vez no te pase. Estanosolor, pues, no retiene el líquido. El equipois, que es la boldenona. La boldenona es que es el fármaco. El equipois lo compras de nombre comercial. Muy de muy buena excelencia porque la boldenona se convierta a diltroboldenona y tiene muy poca afinidad con el receptor androgénico. Entonces, los efectos secundarios no serían notorios. Que ahí va a ser controlado. ¿Quieres verte duro? Está de excelente. Tal vez ahí podríamos sumarle somatropina, ¿no? A una dosis suprafisiológica, ¿no? ¿Algo más o puedo proseguir? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir. Ya hablamos bastante de servicios anabólicos, analogénicos y vamos a empezar a acabar porque de que el camarógrafo se cansa y de que a mí se me saca la boca. Entonces, ¿cuáles son las otras dos cosas? La hormona de crecimiento, que es la somatotropina, de manera endógena del cuerpo. Y somatropina lo encuentras en farmacia e insulina. Y rápidamente, la hormona de crecimiento, aunque su nombre lo dice que sea de crecimiento, no vas a obtener crecimiento. Si no, es una hormona fuertemente lipotrópica. Perdón, lipolítica, que va a liberar ácidos grasos o va a ser lipólisis en el tejido adiposo. Esto va a que en tu sangre se liberen más ácidos grasos que ojos. Si tu entrenamiento y el déficit calórico es adecuado, vas a aprovechar estos ácidos grasos. Como efecto secundario negativo que no quieres, es que como si la célula trabaja con ácidos grasos, ya no va a estar aceptando la glucosa y la glucosa va a quedar afuera. Por ende, se va a estimular, ¿sale? La insulina, pero no va a entrar glucosa jamás. Entonces, esto en un estudio de laboratorio, diría que tienes la glucosa elevada. Y por eso se le conoce como la hormona del crecimiento diabetogénica. O que podría dar diabetes. Que comúnmente la dosificación es de 0.018 a 0.036 unidades internacionales por kilo de peso. Pero variará en qué estado te mantienes o vas a entrar si a depletación, antes de depletación, o vas a empezar tu fase de corte, ¿sale? Entonces, van a haber más generalidades. También tienes que comprender desde qué gen está dado. Pues si tienes algún problema con esto, sepas que podría haberse afectado y cómo controlarlo. La encuesta de la insulina te va a ayudar mucho. Solamente es para el crecimiento. Es una hormona peptídica de 51 aminoácidos. Tiene dos cadenas. La cadena A, B. La cadena A de 20. La cadena B de 31 aminoácidos. Lo que va a estar dado, su función, no es meter glucosa a la sangre. Su función es sintetizar unas proteínas llamadas transportadores de glucosa. Que a la hora de que sean sintetizadas en la membrana de la célula, va a poder y va a permitir la entrada de glucosa. Que no se sabe a nivel fisiológico cómo es cuando entra la glucosa, también aminoácidos entran. Que comúnmente los aminoácidos que entran y estimulan a la insulina, podrían ser los aminoácidos de cadena ramificada o los famosos BCAAs. No te estoy diciendo que tomes BCAAs cuando tomes insulina. Sino que te estoy diciendo que a nivel fisiológico se estimula por eso. Que es la leucina y sorraucina y valina. Entonces, estos aminoácidos esenciales de cadena ramificada o en cadena, son los primordiales que te van a ayudar al crecimiento de la masa muscular. Entonces, de manera rápida, pues eso es un poco de lo que podrás ver en el curso de MuscleMAC. México, farmacología aplicada al culturismo. Recuerda que tenemos un descuento para ti. ¿Cuál es el descuento? El descuento es para grupos de dos o más y si lo pagas antes del 30 de noviembre se te va a hacer un buen descuento. El curso está en $2,000 pesos mexicanos, lo puedes adquirir en línea. ¿Qué va a pasar? Va a estar en una plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que tú lo puedes ver de por vida. Y si yo le hago cambios a este curso, se va a subir a la plataforma de manera continua y nueva y corregida por si hay errores o por si hay que añadir cosas. Entonces, lo vas a tener de por vida. Si tú lo quieres escuchar mientras estás entrenando, si vas en la calle o vas corriendo, a tu trabajo. ¿Sale? Entonces, puedes mandar mensaje tanto a la página. Ahí dejen mi... El día de hoy o antes del 20 de noviembre comunícate conmigo y te voy a dar un gran descuento. Se va a dar constancia. Es en la Ciudad de México. Es en línea. Ya tienes todo para que aprendas la mayoría de cosas de farmacología y de los fármacos que se utilizan en el culturismo. Porque, ojo, no te estoy certificando en farmacología ni se te va a certificar. Nadie puede estar certificado en farmacología. Solamente un médico. ¿Sale? Pero sí se te va a decir cuáles son las consecuencias de uso y abusos y cómo se podrían usar y no dentro del culturismo. Y si tus fines son culturismo, modelaje, si eres mujer. Porque también que hay mucha deficiencia en los ciclos de mujeres y el posible. ¿Sale? Entonces, ¿hay alguna pregunta? Bueno, había preguntado que cuándo es el curso y Alejandro Acosta Mago es. ¿Y quiénes imparten? Bueno, ¿cuándo es el curso? Es el 12 y 13 de diciembre. Es en la Ciudad de México. Es en Enrique Repsamen 112. Lo puedes buscar. Es de 1 a 6. ¿Y quién lo va a impartir? Pues creo que es más obvio que yo lo voy a impartir. Realmente tengas muchas dudas porque comúnmente lo que quieres ver es a alguien mucho fortachón que te diga cómo los usas. Pero más que eso te vas a llevar cómo los usas, qué estudios de laboratorio podrías pedir, cómo se puede afectar y por qué se puede afectar todo lo que te hablé. Cómo puede dar un cáncer, cómo puedes crear un pólipo, cómo puedes crear todo eso, cómo prevenirlo, tanto si eres mujer o eres hombre. La importancia es esto. ¿Por qué nunca me presento como lo que yo me dedico y lo que soy y mi profesión? Porque realmente en ninguna carrera de medicina, endocrinología, nutrición, entrenamiento se te dan estos fármacos. ¿Por qué? Porque tú haces o nosotros hacemos un juramento que vamos a cuidar la salud. Entonces desde ahí, usted puede decir que ninguna carrera de medicina, ningún endocrinólogo te va a decir de esto. Entonces lo que te vas a tener es la recopilación de mucha, de mucha experiencia más mucha bibliografía sobre esteroides anabólicos andorgénicos. Entonces dentro del curso ya nos veremos y vas a tener ahí mis datos que si tú tomas el curso, van a tomar el curso, pues tal vez te pueda compartir esa bibliografía, ¿no? Pero ya sería por parte de mía y creo que ya contesté lo que me dijo. ¿Qué me preguntaste? ¿Alguien más? Ah, bueno, alguien me ha preguntado sobre el dolor en las articulaciones. ¿Qué dijo del dolor en las articulaciones? Permítame, lo busco. Amigo Kevin Sánchez, pregunta el Ciri Gold. ¿Ciri Gold? Ajá. ¿Cómo darse cuenta si el HG está dañando los riñones? Conozco un amigo que le doy las articulaciones al despertar después de dormir. Me pregunto si era el agarre de los aparatos o qué puede ser. Y me mencionó que usa HG en dos unidades en la mañana, en dos en la noche. Ok, hormona de crecimiento. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo puedes revisar con un examen general de orina y con una tasa de filtración glomerular? Glomerular, perdón. Si se ve disminuida, quiere decir que el riñón ya no está filtrando bien. Entonces te podría hablar de un caso. Si es preocupante, si en un examen general de orina encuentras proteínas o glucosas o proteínas que no puedes encontrar ahí, porque quiere decir que ya no están filtrando. Entonces desde ahí deberías de cortar el ciclo. Bueno, si no eres médico, mandarlo con el médico a que le den un tratamiento excelente y tal vez la dieta cambiarla. En lugar, sabemos que cuando el uso de esteroides puedes incrementar la proteína de entre 3 hasta 6 gramos por kilo de peso. Hay bibliografía que dice que hasta 6, pero no quiere decir que porque una bibliografía dice que 6, debes de saber quién ocuparon 6 y durante cuánto tiempo. Comúnmente se recomienda de 3 a 4 gramos, que no es necesario incrementar la proteína. Entonces, si la proteína está incrementada, deberíamos bajarla a tal grado que el riñón no se siga dañando. El dolor de las articulaciones desconozco porque dentro de la fisiología o las patologías o su articular puede haber muchas cosas. No sé qué articulación, puede ser rodilla, codo, hombro. Puedes encontrarte una bursitis, una jofitis, una bursitis, el síndrome de saltador en la rodilla, el lástima del manguito rotador, no sé. Puedes encontrar muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, pues no puedo contestar así como esto específico, no tengo un estudio, no sé, Inés, no lo he evaluado. Puedes hacer muchos estudios en la rodilla, desde la prueba del cepillo, chasquido, muchas cosas. Entonces, espero haber contestado. Hacé lo que con un profesional, esa es mi mayor recomendación. ¿Sale? ¿Hay alguna otra pregunta? No es todo. Bueno, entonces eso es todo por mi parte. Buenas noches, espero les haya gustado, les sirvo un poco de información. Bienvenidos a Musclima en México, la voz independiente del culturismo. Mi nombre es Kevin Sánchez y el día de hoy, pues te invito al curso. Nos vemos en el curso. Gracias.